Aten Capital les canta a las 40. Cuatro décadas de lucha. Cuatro décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta a las 40. Repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Estamos en el micro de Aten Capital. Esta semana es una semana muy importante porque está el 24 de marzo. Convocamos a movilizar. Aten Capital está convocando a movilizar y seguramente habrá en el resto de la provincia. Con un eje muy importante que tiene que ver contra el ajuste y la represión de ayer y de hoy. Y con la continuidad de políticas económicas que hacen que hoy el 50% de la población esté bajo la línea de la pobreza. Son números tremendos. Y es una situación que está viviendo el conjunto de la población. Y que fue parte del plan económico que también tuvo que ver con la dictadura militar de los 70 en este país. También queremos plantear que, bueno, ustedes saben, habrán visto que terminó el juicio de la causa Fuente Alba II. Desde Aten Capital le planteamos que es muy importante que se haya puesto en el banquillo de los acusados. A la cúpula de los policías, ¿no? Y los cuestionamos como institución, con una política represiva. Queremos criticar duramente lo que ha dicho el abogado creyente de Aten Provincial. Que dijo que era un juicio justo. En realidad, lo justo será, digamos, cuando Sovich lo podamos llevar al banquillo de los acusados. Y además, si bien los declararon culpable, abuso de autoridad tiene una pena muy leve. O sea, y no es un hecho aislado. No es que cometieron un abuso de autoridad en ese momento. Sino que es una política represiva. Nosotros lo que repudiamos es la represión en general. Y además, hay que criticar también que Sovich haya estado en ese juicio como testigo. Sovich no es un testigo. Sovich es el principal responsable del asesinato de Carlos Fuente Alba. Bueno, esto, ¿qué planteamos? Por eso nosotros ese día planteamos desde el Capital una medida de fuerza. Es decir, para que los trabajadores, la base, puedan participar, ser partícipe de eso. Y no solamente un grupo de rentados. O no solamente los que puedan pasar a contraturno. Porque son los trabajadores los que tienen que ser partícipe de la lucha. Por eso nosotros tenemos una consigna muy fuerte. No solamente no olvidamos, no perdonamos. Sino también, solo la lucha traerá justicia. En ese marco, planteamos que esta semana tenemos el 24 de marzo. Pero estamos a unas semanas nomás del 4 de abril. Y creemos que es muy importante que las escuelas se tomen y se reivindiquen. Nosotros hemos hecho un cerámico que nos han donado los compañeros de Cerámica Sanón. Y planteamos que las compañeras lo lleven a la escuela, lo peguen. Puedan hacer actividades con el estudiantado para retomar fuertemente la necesidad de la lucha por justicia. Así que esta semana nos vemos en la marcha del 24 de marzo. Nos seguimos preparando para este 4 de abril. Haciendo memoria, pero principalmente señalando a los principales responsables políticos de estas acciones. Carlos Fuentealba presente ahora y siempre. Esto fue Aten Capital les canta a las 40. El repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato.